¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo algo súper especial para mí, bueno, traigo mi primer sorteo. Yo llevaba un par de meses, digamos, bueno, un tiempo queriendo hacerlo y bueno, ya estoy en mi cuarto mes en Youtube y ya hemos superado los 18.000 suscriptores, así que bueno, quería agradeceroslo de alguna manera, así que bueno, decidí empezar a recaudar algunas cositas para poder hacer un sorteo y bueno, ya he conseguido recaudar bastantes cositas, así que voy a pasar a enseñaros lo que voy a sortear y después os diré las bases del sorteo. Bueno, lo primero que os enseño es algo que tenía claro que quería sortearos y es que me habéis preguntado mucho por ello. Lo he enseñado muchas veces y es uno de mis labiales favoritos y bueno, es el número 02 de Basic. Este está precintado, como veis, tiene su plastiquito y todo, pero os voy a enseñar el mío, que es este. Sabéis que es este tono tan bonito de aquí, que es una especie de anaranjado. En persona se ve super diferente, se ve más bien coral. Y bueno, hice un look con él, lo he enseñado bastantes veces por Instagram y me habéis preguntado muchísimo por él. Y bueno, hay muchas chicas que me han dicho que en sus ciudades, perdón, no tenían slaker, que también se vendían en supermercados Clarel, creo que era, pero bueno. Pero bueno, como quería sortear cositas que yo ya había probado, pues esta era la principal que tenía claro que quería sortear. Y bueno, la segunda también es uno de mis labiales, otros de mis labiales favoritos, en este caso un nude, que es el Bare It All de Wet n Wild. Es un nude amarronadito, este está precintado, como veis. Yo tengo el mío, que es este, que está guarrete. Tengo este, que lo compré yo, tengo otro de reserva que me lo regaló Lidia y bueno, es que es mi labial favorito, sin duda. Es este de aquí, ya lo habréis visto mil veces, sobre todo en mi canal, así que no os voy a hacer swatches. Y bueno, es de los nude, uno de mis favoritos y también, bueno, quería incluíroslo. Bueno, otra cosita que voy a sortear es esta sombra de Kiko, es la 132 de las antiguas. Y bueno, la historia de esta sombra es que me equivoqué, en vez de coger otra, cogí esta y ya la tenía, así que siempre la he tenido ahí un poco de reserva por si podía regalársela a alguien o algo, así que bueno, como no le doy salidas, pues mira, he dicho, la meto también en el sorteo. Más cositas, este pintaguñas de la colección 2013, de la edición limitada 2013 de Deli Plus, es un verde súper súper chulo, es como un verde, bueno, un verde esmeralda o no sé, no sabía cómo deciros, no sabría cómo deciros porque soy súper mala para describir colores. Pero bueno, lo mismo, me lo regalaron ya cuando ya lo tenía, un esmalte no lo voy a gastar, yo creo que ni de coña, además teniendo todos los que tengo y me daba pena tenerlo ahí, así que bueno, he querido sortearoslo también. Os intentaré dejar alguna fotito de este esmalte. Enseñé una fotito hace poco por Instagram, donde salgo enseñando el maquillaje en tonos naranjas y en las uñas llevo este esmalte, os pondré la fotito por aquí para que lo veáis. Y bueno, como os he dicho, iba recaudando poquito a poco, iba guardando cosas, pues a lo mejor pues eso que tenía duplicadas y podía meterlas en el sorteo, cosas que sabía que quería meter y tal, y bueno, estas cuatro cositas fueron las que salieron, pero el sorteo va a ser más grande gracias a Imara y a Andoni. Un besazo porque desde Red Fangernica han querido ayudarme con este sorteo y me han dado muchas más cosas para que pueda sortearlas y para que podáis probarlas. Así que bueno, en primer lugar os enseño que vienen estas muestritas, bueno, este es un champú y un gel de cuerpo a la vez, no sé, me parece curioso, de Refangernica y estas tres son toallitas con perfumes, vienen súper bien para llevarlas en el bolso. Yo las he probado y la verdad es que están súper bien. También tenéis una crema de manos de la que os enseñé, me encantan estas cremas de manos, estoy a punto de gastar la mía y estoy deseando probar otros, bueno, otros olores, no sabría así deciros porque el que tengo me encanta, que el mío es de granada y papaya. Este pone Brazilian Nude, no sé qué es, aquí aparecen unas florecitas y tal, no sé qué olores, pero hay unas, pues eso, como unas flores. Entonces, esta crema de manos me gusta mucho porque es muy fácil de extender, hidrata mucho pero no deja las manos prengosas, como que hace como una peliculilla por encima, no sabría cómo deciros, pero enseguida puedes estar con el móvil, puedes andar toqueteando lo que quieras, que no manchas nada. Del mismo olor que la crema de manos, un Body Mist, que es como un Body Splash, es un Body Spray de estos, no voy a abrirlo ni nada, solo en la tapita y bueno, tiene aquí como el dispensador, ahí huele muy bien, huele como a medio vainilla, como con flores o algo así, no sé, huele muy bien. Y bueno, es eso, un spray corporal para dar el mismo olor que la crema de manos. También tenéis este jaboncito de cuerpo, bueno, para lo que queráis en verdad, que son jabones así en pastilla, digamos, no sé, en sólido y bueno, tiene como dentro, como está formado así como con cositas por dentro, no sé cómo deciros, me parece curioso y bueno, he probado algunos de estos jabones, pero muy poquito porque prefiero dárselos a mi padre que él es más de estos jabones, yo soy pues más de los de toda la vida, pero bueno, la verdad es que están muy bien y tienen unos olores súper agradables. Bueno, la siguiente cosita es una monada, la verdad es que es una monada porque es este cupcake o bueno, este pastelito que bueno, es una bomba de baño con manteca de karité. Y bueno, yo nunca he probado estas cositas, pero tengo entendido que como que lo echas al baño, cuando preparas el baño lo echas y empieza a soltar espuma, un poquito olor y tal y bueno, me parece súper súper mona, es muy mona y también nos entra en el sorteo. También tendréis en el sorteo estas tres cositas que son el esfoliante de azúcar, la manteca, que es este gel de cuerpo, son los tres del mismo olor, que son de albaricoque, creo que es albaricoque, apricot, es que yo en inglés, es albaricoque y melón y bueno, este no lo he probado, pero bueno, es un gel de cuerpo con 250 mililitros y estos dos sí que los he probado, me encantan y os puedo asegurar que a mí me funcionan muy bien. Os voy a dejar el link abajo en la cajita de información al vídeo que hice sobre estos productos y bueno, el esfoliante de azúcar es bastante grueso, yo lo utilizo solo en las piernas porque me parece un poco, para mi piel me parece un poco agresivo para el resto del cuerpo y la manteca me va genial, hidrata muchísimo y no es nada pegajoso. Y bueno, ya por último, como para complementar todo el kit, la esponja esfoliante, como veis, tenéis aquí una parte que es de jabón, una esponja normal y una esponja esfoliante, pero esta en este caso, así al revés, es de vainilla. Y bueno, estas son las cositas, no tenía pensado hacer el sorteo tan pronto porque estaba como recaudando cosas, pero de repente me han venido todas estas cositas gracias a ellos, así que bueno, aquí lo traigo. Y bueno, espero que os gusten las cositas y que os animéis a participar. Las bases del sorteo, como siempre en todos los sorteos suelen ser, estar suscritos a mi canal, solo os voy a pedir básicamente eso, que estéis suscritos a mi canal, que me dejéis un comentario aquí abajo, solamente en este vídeo y un comentario por persona. No voy a andar revisando si alguien ha puesto dos o tres o cuatro, me salta como spam de todas maneras, pero bueno, utilizaré alguna página de estas que te dice cuántos comentarios ha escrito esta persona en ese mismo vídeo, así que bueno, igualmente me saltará sin tener que yo estar buscando. Así que por favor os pido que tampoco intentéis hacerlo y hagáis solo un comentario por persona para que todos tengáis la misma posibilidad de ganar. Bueno, también tengo que comentaros que si sois menores de edad, dejéis, me digáis si tenéis consentimiento de vuestros padres o tutores legales, ya que bueno, pues tendría que enviaros las cositas a vuestra casa, me tendríais que dar vuestra dirección, entonces bueno, de preguntarles a vuestros padres o tutores legales y si os lo permiten. Y bueno, ya por último, por mucho que me pese y me duela, darle una pequeña mala noticia a ciertas personas que sé que me están viendo y es que el sorteo es nacional. He estado mirando tarifas para enviarlo al extranjero y la verdad es que se van muchísimo de precios, una pasada como se ceban con los precios. Pero bueno, espero más adelante poder hacer uno internacional, perdón, porque sé que hay mucha gente que me seguís desde fuera de España y de verdad que os lo agradezco, lo siento en el alma, pero de momento solo puedo hacer un sorteo nacional. El sorteo va a estar activo un mes desde que suba este vídeo, lo pondré de todas maneras en la cajita de información, pero bueno, intentaré subir este vídeo hoy si puedo, bueno, mejor no voy a decir fechas porque yo no estoy segura, entonces pondré en la cajita de información, lo intentaré poner por aquí en la pantalla, la fecha de inicio y final, bueno, inicios desde que estéis viendo este vídeo y el final del vídeo que será un mes, el final del sorteo, mejor dicho, que será un mes después. Como ya os digo, subiré la resolución en un vídeo, también sí que lo pondré seguramente por Instagram, también por si acaso no sé, la persona no se ha enterado. Y nada más, lo dicho, las bases del sorteo, estar suscritos al canal, un comentario por persona, menores de edad, con consentimiento, sorteo nacional. Y bueno, en el comentario ponerme lo que queráis, pues participo, hola, quiero participar, tal o lo que sea. No me dejéis comentarios que no tengan que ver con el sorteo, por favor, para no haber líos, para que no haya líos ni nada. Y bueno, como curiosidad personal, si queréis, si podéis, si queréis, me dejáis de donde sois, así para yo saber también desde qué puntos me estáis viendo. Y nada más, para no volver a repetirme, voy a dejar todo en la cajita de información bien explicado, porque seguro que se me olvida algo, es el primer sorteo que hago y estoy un poco a lo que digo, a ver qué sale y a ver qué se me ocurre decir. Pero bueno, espero que os haya quedado claro todo y que no me haya liado yo mucho, que además soy como las persianas que me enrollo, me enrollo y al final no digo nada. Y nada más, espero que os gusten las cositas, que os animéis a participar. Muchísimas gracias por ya llegar a 18.200, creo que hemos pasado ya los 18.200. Espero que sigamos creciendo muchísimo más, os mando un besazo enorme, muchísimas gracias por todo como siempre y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Chao.